La contaminación ambiental es un tema alarmante en estos tiempos. Las emisiones de dióxido de carbono alcanzarán un nuevo récord en 2014. El principal causante del calentamiento global y del aumento de la temperatura de la Tierra va a superar este año un máximo histórico de 40 mil millones de toneladas de contaminantes, lo que supone un incremento del 2.5%. Los científicos están convencidos de que la única forma de luchar contra este imparable ascenso es dejar sin explotar más del 50% de todas las reservas de combustibles fósiles que existen en la actualidad. Según los expertos, si seguimos sin cambiar nuestras costumbres y la explotación de los combustibles fósiles, llegaremos al límite en 30 años, momento en el que sería imposible detener el calentamiento global. Este efecto ya no se puede revertir, necesitamos reducciones sustanciales y sostenidas en las emisiones de dióxido de carbono, el cual procede de la quema de combustibles fósiles, la producción de cemento y la deforestación y sus niveles elevados en el cuerpo humano pueden causar intoxicación severa, problemas en el aparato respiratorio y la muerte. El dióxido de carbono liberado a la atmósfera es captado por los árboles y las plantas, las cuales lo transforman y desechan oxígeno, el cual nosotros respiramos. Nos vemos en la siguiente cápsula.